La última vez que los invité a mi casa, abrí las puertas de mi piso en Madrid, fue cuando estaba recién mudada. Y lo último que vieron fue caos, cajas por todos lados, yo feliz pero agotada y la promesa de que les iba a hacer el house tour. Pues bien, ese día llegó, pero no llegó. ¿A qué me refiero? Este es un house tour en proceso. ¿Por qué? Porque yo creo que los youtubers, entre los cuales definitivamente me cuento, nos gusta mostrar la casa cuando ya está casi terminada. Casi porque nunca están terminadas las casas, pero cuando ya tenemos toda la decoración, todas las cosas guardadas, todo así divino como lo queremos tener. Y me parece que está bueno mostrar el mientras tanto. Yo en este momento estoy absolutamente en mientras tanto. Van a ver que no hay nada en las paredes porque no tengo un taladro, entonces no tengo con qué colgarlas. Resolví a medias el tema del grifo y la ventana, ahora les voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cámara en mano voy a mostrarles cómo está quedando mi casa absolutamente real, ordenada y limpia para ustedes, por supuesto, pero con las cosas así como es vivir un día a día en esta, mi casita en Madrid. Bueno, lo primero que tenemos es la sala de estar barra oficina, porque es todo en un solo ambiente. Y por supuesto, Emma, acá que está un poco muerta de calor, porque en este momento hace 40 grados en la ciudad de Madrid. El escritorio yo ya se los había mostrado, así que no me voy a detener demasiado. Está esta silla de autónomos que me encanta, es súper cómoda. Y lo que sí agregué a mi setup súper minimalista es este monitor gigante, bueno, gigante, son 27 pulgadas. Es 4K, cosa que me viene muy bien para editar los videos. Y tiene este brazo para sostenerlo mucho más contra la pared de lo que podía hacerlo con el pie normal y dejar todo ese espacio de ahí libre que le da mucha más amplitud, en mi opinión. El mueble que antes era el mueble de la cocina, ahora se convirtió en el mueble de la tele. Y algunos de ustedes saben, porque creo que se los mostré en Stories, que le pegué cinta aislante blanca a la tele porque no me gustaba cómo se veía en el fondo de los videos. De cerca es un horror, pero de lejos solo lo van a saber ustedes que están viendo este video. El resto de la gente que no haya visto este video jamás lo va a saber. Tengo armada acá una pequeña estación de carga. Esto es para el Apple Watch, esto es inalámbrico, puede ser para los AirPods, puede ser para el iPhone también. Ahí esto es absolutamente temporal. No tengo otro lugar donde poner esto, así que son cajas que tienen cosas de librería. Ahí abajo están mis libros, porque no tengo estantes, por lo que ya les conté. Y ahí hay cositas de EMA, pero que está tapado. Y esto es medio un truquito que estoy implementando, ¿no? Lo de tener el cubo tapado con una manta para que dé la impresión de que ahí solamente hay mantas, cuando en realidad hay otras cosas. Bueno, mi amor, estás parada justo delante de tu cuadro. Después acá está la canastita de la vergüenza. Es una canastita de mimbre que me compré para poner todas las cosas que tengo que hacer que están pendientes. Esta es la pura y absoluta realidad. Tengo un descontrol de cosas, cartas, cuadernos, esto que aprendí a resolverlo. Les puedo contar en otra ocasión. Esto que se los voy a mostrar en otro video. Esto que se los voy a mostrar en otro video. El cuaderno con mis notas. Todo lo que tengo pendiente está en esa canastita. Para qué mentirles. O la lámpara que ya la conocen del piso anterior. El sofá. Me gusta mucho la combinación esta blanco y negro que estoy teniendo en casi toda la casa. Esto de ahí es un controlador inteligente para el aire acondicionado, que les digo que me viene excelentemente bien. Y esto de acá es un altavoz. No es un cuadro, es un altavoz. Libro de fotos de Sony. Los controles remotos, que siempre me gusta tenerlos en esta canastita. Piedras que me traje de malta. La casita de Emma. Emma, a la cucha. Muy bien, mi amor. ¿Quién es la más buena de todas? Y acá lo mismo que les decía. Otro cuadro tapado con frazada. Y adentro en realidad están todas las cosas de grabar. Ese es un vistazo general al primer ambiente que les voy a mostrar. Que es la oficina barra sala de estar. Del otro lado por completo está básicamente la entrada. No hay mucho que mostrar acá. En este momento tengo el ventilador porque hace mucho calor. La plantita esta que pudo volver a casa después de estar meses y meses en la oficina. Ahora que tengo luz, la planta puede sobrevivir. Y me compré este mueble que es como un banquito para ponerse los zapatos en realidad. Pero yo lo estoy usando para tener ahí abajo el router, el rígido externo. Esa es la centralita de la alarma. Este es el pad de alarma que todavía no lo tengo configurado. No lo tengo puesto en la pared. Y cositas de Emma. Que toallitas con la que le limpio las patas cuando me acuerdo. Y algunos bizcochitos. Sí, dije bizcochitos y quien apareció. Acá me gustaría poner una mesa. Una mesa muy chiquitita para comer. Porque donde estoy comiendo ahora, no estoy comiendo ahora mamita. Ahí en el sillón. Y así no se puede. Y en la puerta como siempre, la correa de Emma colgada. Mi cartera o mochila o bolso, según lo que quieran el día. Y esta bolsa en la cual siempre pongo los vidrios y los cartones para llevar a reciclar. Una cosa que noté en la casa nueva es que como hay más luz, veo mucho más la suciedad del piso. Cosa que me vuelve un poco loca, pero lo tengo controladísimo. Porque tengo robot de limpieza nuevo que no solamente aspira, pero también pasa la mopa. Y no solamente pasa la mopa y me deja el piso limpio, sino que lo mejor de todo es que reconoce las alfombras. Que era lo que más me preocupaba a mí. Porque bueno, pasa el robot de aspirador, me moja la alfombra. No, te reconoce la alfombra y no activa la opción de pasar la mopa cuando está por encima de la alfombra. Es el Roborock S7. Como les contaba, tiene la opción obviamente de aspirar y de pasar la mopa. Esto es a través de un pequeño depósito de agua. Y lo que más me interesó de este producto es que no es que solamente pasa y arrastra el trapo, sino que tiene vibraciones sónicas. Entonces te lo deja bien limpio. No es que le paso el trapito y nada más. Y para mí lo fundamental era, bueno, no tener que estar levantando las alfombras cada vez que voy a dejar el robot programado para que limpia. Lo que hace es, la pequeña plataforma donde está pegada la mopa se eleva. Es un centímetro, es muy poquito, es muy sutil, pero se eleva lo suficiente para que cuando el robot reconoce que está por sobre la alfombra, la levanta y no la moja. Y cuando detecta la alfombra, además, aspira como con más potencia. Otra función que me encanta del Roborock S7 es la posibilidad de mapear la casa. Acá tienen un mapa hecho por el robot de mi casa, donde podemos marcar las distintas habitaciones, las distintas estancias e incluso zonas dentro de esas habitaciones. Entonces yo, por ejemplo, puedo programarlo para que haga una limpieza general tres veces a la semana, pero que la cocina la limpie todos los días, que la cocina es donde no hacen sucio. Y si tienen escaleras, no es mi caso, pero si tienen escaleras, el robot tiene una función para detectar cuando se viene el precipicio y no caerse. Por último, tiene también una base nueva de autovaciado, que para mí hace toda la diferencia. Es lo que hace que la limpieza termine siendo 100% automática. Cuando el robot termina, va, se estaciona, se aparca en la base de autovaciado, se aspira automáticamente, el polvo, la suciedad entra en una bolsa de 3 litros, que dura aproximadamente 6 semanas, se vacía y cuando se termina, el robot te avisa cuando ya está llena, y la quitas de la base de autovaciado, se sella automáticamente para que el polvo no vuele por los aires. Y en el cilindro de al lado tiene un filtro EPA, sí, seguramente escucharon mucho hablar de esto en los últimos tiempos, son filtros que capturan partículas de hasta 0,3 micrones, muy 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 chiquititas, y esto ayuda a que el aire sea más limpio. Pueden conseguir el Roborock S7 en el enlace que les dejo en la descripción, y de verdad se los recomiendo muchísimo, para mí es una gran 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 adición a mi casa nueva. De este lado de la cocina, que me encanta, tengo este carrito, que me lo iba a comprar en blanco, y en último momento decidí comprarlo en negro, es de IKEA y estoy feliz, me encanta, me parece que queda divino. Ahí abajo están los platitos de Ema, acá están los bizcochitos de Ema, los platitos de Ceci, esto no debería ir acá, en la bolsa queda feo, pero bueno. Y justo al lado está esta columna, medio extraña, pero que me dio lugar perfecto para poner. La planta esta, que era la única que sobrevivió de la casa anterior. Acá tengo todas cositas de aroma, sí, algunos agumerios, aceites esenciales. Y esta otra canastita de mimbre que me compré, donde guardo los chiches de la que ya conocemos. Ahora, yo creo que la cocina es mi lugar favorito de la casa, simplemente porque se ve tan, pero tan bonita. Tengo, no sé si recuerdan, no sé si recuerdan los que vieron el video de la mudanza, que tenía el tema este, de que el grifo no me deja abrir la ventana. Bueno, lo resolví parcialmente, logré conseguir un grifo batible. Hasta ahí, todos felices, todos contentos, pero está fallado, está falseado, ¿ven? Bueno, ahí, no se mantiene del todo en pie. Lo estoy exagerando el movimiento, pero de verdad, no se mantiene. Lo tengo que dejar apoyado contra la ventana y me pone muy mal, ¿no? Porque imagínense, uno viene y dice, ay, qué bonita la cocina, qué bonito el carrito, todo así, todo así. ¿Y qué pasa? El grifo apoyado contra la ventana como si fuera un... algo caído. No se me ocurre ningún ejemplo. Algo caído, entonces lo tengo que cambiar. Ya pedí el nuevo, esto lo debería estar cambiando entre hoy y mañana. Hay un saquito de té ahí porque como eso va en los residuos orgánicos, esta es la plantita de mi regalo, Vero, van los orgánicos. Pero si lo tiro ahora está todo mojado y me va a romper la bolsita que es compostable, así que hay que esperar a que se seque antes de tirarlo. Por el resto, el microondas es mío, lo compré, o sea, no vino con el piso, lo compré yo. Me gusta, es todo plateado y esto es espejado. Tengo esta tetera que también me encanta. Y por acá el robot de cocina que también me ayuda con las recetas y que me simplifica mucho la vida. La plantita colgando que me parece que queda preciosa. Y ahora voy a mostrarles el resto de la casa y van a ver el reflector ahí porque hay que iluminar. A todo esto, el robot limpiador, el de la cocina y eso no es la única tecnología que tengo en mi casa. Yo tengo bastante tecnología en mi casa, la tengo muy automatizada, desde climatización, luces, un montón de cosas que se los voy a mostrar en una segunda parte de este video. Va a haber una segunda parte dentro de muy pocos días donde les voy a mostrar cómo tengo toda la tecnología de mi casa, cómo está todo automatizado y cuáles son las siguientes cosas que me gustaría incorporar. Dormitorio. El dormitorio siempre es, y tengo que hablar bajo porque el eco, miren, el eco que hay en esta habitación es muy fuerte, justamente porque no tengo nada en las paredes. Ahora cuando lo vean del otro lado van a ver a qué me refiero. Siempre el dormitorio es donde quedan todas las cosas hasta que logro encontrarles un lugar. Esta vez no es la excepción. Vengan, ¿qué les voy a mostrar? Tengo, por supuesto, el Roborock en su lugar definitivo. Esta maleta, que no es su lugar definitivo, pero no sé dónde va a ir. La estructura de armario, esta ya la conocen, es la misma que tenía en la casa anterior, pero tuve que agregarle esto. Uy, me tropecé con esto. Vamos a hablar primero de esto. La silla vieja del escritorio, que es muy buena, no quiero tirarla, pero tampoco sé qué hacer con esto. Y la caja donde están todos los cuadros que no colgué, incluyendo, por supuesto, las plaquitas de YouTube de los dos canales y demás. La estructura del armario, ya saben cuál es, pero ven, por ejemplo, que está la caja del monitor que me compré, que, bueno, creo que ya la podría tirar, pero siempre tengo las cosas 30 días por si hay que devolverlas. Los zapatos que están medio desacomodados, el espejo que no lo pude colgar, está ahí atrás. Sí me encanta el tema de la ventana y de tener luz natural en la habitación, eso me encanta. Y de este lado, algo que me vino súper bien es que tengo esta cómoda, que es la misma que estaba antes en casa, pero atrás puse las cosas de grabar. Ahora el trípode lo tengo afuera, el otro trípode. Y en esta caja hay mucha ropa que ya no uso más, pero que es ropa buena, vestidos de fiesta y ese tipo de cosas. Tengo que ver si los vendo o qué hago. La ropa más normal, tipo vaqueros y esas cosas, ya la puse a donar. Del otro lado está la cama y, por supuesto, Emma, como no puede faltar, tengo el cuadro del mapamundi. El cuadro con el empapelado de mi casa de la adolescencia. Y estos, que son los estantes, todos sin colgar, ven? Acá es como la zona temporal. Compré esta mesita de luz que, a ver, vamos a retroceder. Esta es mi mesita de noche, la de antes. Tengo la lámpara y un humidificador. Y este modelo es de Ikea, que me gusta mucho. Quería comprar uno igual, o no, Emma, que quería comprar uno igual, para poner del otro lado, pero ya no estaba más. Entonces, como necesitaba una solución temporal para poder poner sábanas y ese tipo de cosas, decidí comprar la más barata de todas. Esta creo que me costó unos 19 euros. Acá hice un rejunte. Tengo estas velas que me encantan, que me las mandó mi familia para mi cumpleaños. La alfombra roja de los Oscars, de la vez que fui. Tengo por ahí el Google Home Mini y unas plantitas de Ikea. Pero, como pueden ver, esto está muy lejos de estar finalizado. De hecho, no tiene un estilo cohesivo, no hay mucha coherencia. Es simplemente el lugar para dormir. Dicho eso, lo que sí me gusta muchísimo es que ahora tengo espacio de los dos lados de la cama. Y esto a la mañana, para hacer la cama y dejar todo prolijo, no saben la diferencia que es en comparación a la casa anterior, que un lado de la cama estaba contra la pared. Y eso era terrible. Si tienen sugerencias de qué debería poner en cada lado de la pared, siempre son bienvenidas. Y por último, y acá la luz pega fuerte, el eco está a tope. Es una habitación, no es pequeño, pero es como comprimido el baño barra lavadero. Esto es bastante práctico, porque antes de ducharme me saco la ropa, la pongo acá, ya está lista. No tengo que andar llevándola de un lado al otro de la casa, no se acumula en la habitación. Eso está muy bien. El plato de la ducha está bien de tamaño, está muy bien de tamaño. Tengo espacio para tener esa estantería que tenía ahí antes, está muy bien. Nada, lo típico. Esto, esto de acá, es el mueble que tenía en el patio de la casa vieja y justo entra perfecto. A ver, si me preguntan a mí, por una cuestión de talk, me gustaría que fuera... Miran acá, ¿ven? Esto, si tuviera... si me diera esto menos, estaría perfecto. Y que no esté tan pegada, por otro lado, al váter, que eso no me gusta del todo. Por lo demás, está súper bien. Esto me sirve de cajonera para tener todas mis cosas, no muy ordenadas. Esto, la verdad es que necesitaría encontrar un sistema mejor, pero fue como lo último que guardé el día de la mudanza y así se quedó. Tengo esto absolutamente temporal, esta canastita con productos de belleza está muy bien. Esto me encanta... verán que me gusta decorar con piedritas. Perfumito, todo, la cosa de lavarse los dientes. Y esto es el baño. Miran, acá tengo la bolsa para los reciclables y acá la ropa que estoy esperando para ser lavada, que tengo que separar y que, por lo tanto, no va acá adentro todavía. No se pierdan la segunda parte de este tour de casa intermedio, donde les voy a mostrar toda la tecnología que hay en mi casa. Es un tema que a mí me fascina, todas las cosas que puedo controlar desde el teléfono. Y, por supuesto, que va a haber un house tour finalizado cuando todas las cosas que les mostré en este video, que no me convence, que quiero cambiar, que necesito comprar, que... Cuando todo eso esté listo, va a estar el house tour final. Pero me resultaba interesante hacer como una visión del proceso y mostrar un poco como... Sí, hasta que las cosas quedan como queremos, todo es un lío en el medio. Y está bien. Si tienen sugerencias para las cosas que dije que no me gustan del todo, son bienvenidas en los comentarios. Recuerden que pueden conseguir la Roborock S7 en el enlace que les dejo en la cajita de descripción. Está buenísima. Muchas gracias, Roborock, por haber patrocinado el video y por haberme dado la S7, que me encanta. Y a ustedes, como siempre, gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.